Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alice y hoy les voy a contar mi experiencia en el proyecto TIN. Bueno, el proyecto me pareció súper bonito porque, pues, primero que todo, pues, plantamos una matita y cada vez que plantamos una plantita, una matita, pues, estamos dando una esperanza más de vida porque las plantas ya no exigen. Sí, también el proyecto me gustó también porque nos enseña a cuidar el planeta, cuidando las plantas, no botando basura y, pues, reciclando. Y, pues, bueno, les voy a dar un mensaje a todos los niños del planeta Tierra. Y es, bueno, si cuidamos la Tierra, la Tierra nos cuidará a nosotros, ¿sí? Porque, pues, en ella vivimos y, pues, la Tierra nos cuidará, ¿sí? Eh, sí, la Tierra. Eh, entre todos podemos hacer un mundo mejor. Caldemos juntos nuestro planeta.